El ejército regresó a Culiacán con un operativo sorpresa al estilo del desplegado para la detención de El Nini, quien fuera jefe de sicarios de Los Chapitos. Este operativo, mantenido en secreto por muchas horas, incluyó la revisión del domicilio en el mismo desarrollo urbano donde fue detenido Ovidio Guzmán por primera vez. Pero voy por partes. En las últimas horas, habitantes del sector Isla Musala, ubicado aquí al este de Culiacán, Sinaloa, reportaron un operativo a cargo del ejército, acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República. El operativo se llevó a cabo en las primeras horas del viernes 8 de marzo en la privada Tenerife. A 24 horas del operativo, los detalles sobre el objetivo, así como posibles detenciones o decomisos, no han sido revelados por las autoridades. Sin embargo, sí se sabe que durante la intervención, los militares establecieron un perímetro de seguridad alrededor del área y restringieron el acceso al fraccionamiento, además de inspeccionar a las personas que intentaban salir. Reportes de testigos aseguraron que la operación se centró en un inmueble específico dentro de un lujoso residencial. Además, también se reportó otra revisión en otro domicilio ubicado en la colonia Humaya, en el desarrollo urbano Tres Ríos. Este lugar es notorio por ser el sitio donde Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue capturado por primera vez. El sector Isla Musala, donde se efectuó el operativo, es reconocido por ser una de las aceras con mayor valor inmobiliario en la capital de Sinaloa. Según fuentes en línea, el costo de las viviendas en esta zona, que típicamente cuentan con tres recámaras y tres baños, oscila entre $4.200.000 y $12.600.000. Este operativo ha sido realizado en el mismo municipio en donde unos días atrás fue reportado un aterrizaje de emergencia de un helicóptero de la Marina. El accidente ocurrió el 7 de marzo, cuando un helicóptero MI-17 aterrizó de emergencia en una zona de terracería al sur de Culiacán, después de que sus hélices impactaron con cableados eléctricos. Este hecho fue reportado en la sindicatura de Baila, colindante con el OTA, en donde el helicóptero resultó con daños en la estructura, pero la tripulación resultó ilesa, según fuentes de la Armada de México. Apenas un día antes, otro helicóptero de las Fuerzas Federales cayó en altamar frente a las costas de Michoacán, con un saldo trágico de tres elementos fallecidos y dos desaparecidos. En la aeronave viajaban ocho elementos, de los cuales tres fueron rescatados con vida. Este accidente ocurrió después de despegar de la plataforma de vuelo de buque patrulla Arm Juárez y se reportó a 370 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas. En esa ocasión, la Secretaría de Marina lamentó la pérdida de los tres elementos y comunicó que se estaban llevando a cabo acciones de búsqueda para encontrar a los otros dos desaparecidos. Sobre este accidente, las autoridades informaron que las causas eran aún desconocidas. ¡Adiós! La Armada de México históricamente se ha responsabilizado de la ejecución de las operaciones de búsqueda y rescate También en Sinaloa y en días recientes fue reportada la detención de una persona considerada objetivo prioritario para México y Estados Unidos Él es Juan Alberto N., conocido como Mr. 500, quien fue capturado en un operativo conjunto realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República La captura ocurrió en El Amole, municipio de Guasave, el pasado 2 de marzo Mr. 500 es señalado como presunto enlace internacional del cártel de Sinaloa, buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses y monitoreado por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos En el operativo también fueron detenidos dos supuestos cómplices de Mr. 500, identificados como María Antonia y Sergio Alejo Informes de autoridades sugieren que Mr. 500 tenía un papel clave en la coordinación del tráfico y distribución de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos, Europa y Australia Autoridades mexicanas también señalan a Mr. 500 de liderar una célula del cártel de Sinaloa responsable de exportar cerca de una tonelada anual de drogas sintéticas Además, le atribuyen la coordinación para adquirir armamento de alto poder en Estados Unidos e importarlo a México para el cártel Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser presentados en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada En Culiacán, donde ha ocurrido el fuerte operativo en las últimas horas, también se ha caracterizado por ser escenario de grandes movilizaciones de las fuerzas armadas hechas en sigilo por las autoridades El primero de febrero te traje este video a este canal, en donde te platiqué de un importante operativo llevado a cabo por la Secretaría de Marina y el Ejército en la zona sur del municipio en donde se incluyeron acciones por tierra y aire, especialmente en la Sindicatura de Pueblos Unidos La magnitud de la operación provocó el cierre de escuelas de educación básica en las localidades de Quilá, Emiliano Zapata, El Salado y Oso Viejo debido a la preocupación de posibles enfrentamientos Un par de meses antes, entre diciembre del 2023 y enero del 2024, delincuentes destruyeron a balazos más de 100 cámaras de seguridad lo cual encendió alertas entre las autoridades El es Néstor Isidro, alias El Nini, por mucho tiempo fue el comandante de seguridad de los Chapitos del cártel de Sinaloa El 23 de noviembre del 2023, El Nini fue detenido también en Culiacán en medio de un fuerte operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Marina y ejemplos de la seguridad de la Nini y guardia nacional manteniendo al margen a la policía estatal y a la autoridad municipal el operativo fue de tan grandes proporciones que cuando ocurrió el del 1 de febrero de este 2024 muchos recordaron la movilización que hubo cuando fue detenido el nini de la misma forma es que no resulta indiferente un operativo como el del pasado 8 de marzo en donde participaron elementos federales en zonas de residenciales y con extremo sigilo por parte del gobierno federal en este municipio cayó el nini y en este también fue detenido y liberado ovidio guzmán episodio que fue conocido como el culiacanazo